¿Saben qué es un beso? Bueno, coronel, hablo un momento de oficina, ya para los periodistas del Departamento de Azúcar. Bueno, Dios y patria, muy buenos días. Saludo especial para todos nuestros periodistas en el Departamento de Policía Azúcar. Este es un espacio que creamos, se hace parte de las estrategias de nuestra Policía Nacional y lo que precisamente buscamos es tener una mayor cercanía con ustedes para que ustedes puedan comunicar a la sociedad, ¿cierto? Eso es lo principal que perseguimos. Esta oficina es para ustedes, 24-7. Es un espacio que ustedes pueden venir cuando deseen hacerlo. Es un espacio en el cual precisamente con nuestro personal de COES va a haber ese intercambio, va a haber esa solicitud cara a cara de esa información que de pronto ustedes puedan requerir, ¿sí? Esa es la idea, es un espacio que ustedes tienen, si quieren venir a adelantar algún trabajo, si quieren venir a, bueno, tomarse en un tinto, ¿sí? Es un espacio que ustedes tienen. Pero lo que buscamos es precisamente generar mayor lazo de amistad, de acercamiento con ustedes en el beneficio finalmente de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad es la que merece que tengamos una mejor convivencia y seguridad ciudadana y a eso le estamos apostando. Bueno, vamos a entrar ahí con una noticia.